Buenos días, queridos hermanos, intenciones para esta santa eucaristía. Por el eterno descanso de Príamo Reyes Pisonó, Príamo Ernesto, José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo, Ramón Carlos Pérez, Antonio Carmen Rosa, Carlista González, Alfonso Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys Rafael Acuesta de Alfau, Sonia Torres, Brunilva Antonio Núñez, Armando Vargas, César Grullón, María Rosalina Sánchez de Reyes, Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Inocencia, Frank, Catherine Rocher, Rosarion, Frank Jean Marie, María Anit, María y Robert Llubert, Odette Tenier, Renaldi Paul Abril, Joseph Patrick, Kenneth, Victoria, Félix Sepin, Fulgencio Bautista, Héctor, Dionisia Rodríguez, Joel Almonte, Cristóbal Marte, Juan Rafael, Ana Vitalina, Agustina, Sara Gallardo, Rubén Antonio, Cruz, Randy Cabrera Muñoz, y por todas las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias al corazón de Jesús y a la Virgen de la Artagracia, al Espíritu Santo, a Jesús de la Misericordia, a la Santísima Trinidad, al Divino Niño, a Nuestra Señora del Carmen, a la Virgen de las Mercedes, al Espíritu Santo, a San José, Santa Faustina, Santa Elena, San Antonio, a Jesús de Nazaret, a San Judas Tadeo, a la Sagrada Familia, y al Divino Niño Jesús, por favor, es recibido. A Jesús de la Misericordia, a la Virgen María, por liberación, protección, sanación, conversión de Jenny Marmolejos, Yacely de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia, Luz María Jiménez, Almonte, Cristian, José, Raquel, Willy, María de los Ángeles, Luis Miguel, familia Rodríguez Ramírez, Freddy Cerda, Félix, Juana, Francisca, Filiberto Liberato, familia Liberato Flores, Gregorio Robles, al Divino Niño Jesús, por la salud de una devota y la prosperidad, paz en su empresa, al Divino Niño Jesús y al Gran Poder de Dios, por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, a la Santísima Trinidad, por liberación de un proyecto de José Antonio Arias Molina, por la liberación ancestral de la familia de la nuez de la nuez, Morel Molina, Héctor Julio de la nuez, a la Virgen de la Altagracia, por el embarazo de Ana Silvia Corniel, la salud de Juan Grullón, de José Grullón, Ramón Moreno Lajara, María Elena Marínez y Lorenzo Lajara, a Jesús Sacramentado, a la Santísima Trinidad, a la Virgen de la Altagracia, Santa Rita, Santa Clara, pidiendo un favor de Surelli y su familia, por el éxito de un proyecto, al Espíritu Santo, por liberación, sanación, prosperidad, de Elías Antonio Tavares, Cándida Olga Veras, Estefany del Carmen Flete, y Amel y Canela, familia Ferreira Rodríguez, a la Virgen de la Altagracia, por la paz espiritual, conversión, sanación interior, de Delmis y de Leini Morán, en acción de gracias, por la liberación de un joven, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta, la Santísima Trinidad, por liberación espiritual, la salud de Asunción y Mercedes la Antigua y toda su familia, a San José, al Arcángel Miguel, a la Virgen María, por liberación, protección de Joel Junior Guzmán, a Jesús y a María San Benito, por el éxito de un viaje, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por la salud de todos los que están padeciendo alguna condición de salud, en especial por la recuperación del Padre Osiris, al corazón de Jesús, por la sanación, liberación, protección de Santiago Cruz, al Espíritu Santo, por liberación de las finanzas de Naomi Pichardo, la conversión de Domingo Benjamín Benítez, a la Sagrada Familia, por los favores recibidos, pidiéndole su auxilio y la protección para la familia Nuñez Peral, a Jesús Médico por Excelencia, pidiendo un favor de Joel Núñez, a todos los santos y a la Virgen Inmaculada, por la liberación de una persona, por el eterno descanso de Herminia Agustina Batista Núñez, Luisa Pascuala, José Roque la Jara, Marines, Félix Antonio Marte, Luperio Antonio Torres, Familia Jiménez Milanés, García Tavares, Polanco Batista, Curiel Santos, a Binader Vázquez y por todas las benditas almas del purgatorio, al corazón de Jesús y María, por las oraciones de la paz, unidad, salud de la familia Lora Tavares, a la Virgen de la Altagracia, en acción de gracias, por favores recibidos, a la Sagrada Familia, por la sanación interior, protección, liberación, conversión de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos, al corazón de Jesús y la Virgen de la Altagracia, por la sanación interior, liberación, conversión de Robert Aristide Gil, Altagracia Blanca, Andrew de Jesús Guzmán, Javier Larimar Correa Gil, salud mental y paz de Cristina Altagracia Guzmán, la antigua, por la residencia de Jacinta del Carmen Aracena, la liberación, protección de Daniel David Mendoza Matías, José Adiel Peña, Abdinson Batista, Marilis Santos Rosario, por la sanación, liberación de Gregoria Mercedes, al divino niño y a la Virgen de la Altagracia, por la liberación de Wendy Mirabal y Alex Rodríguez, a la Virgen de la Altagracia, por liberación, protección de Mateo y Robin, a Jesús y a María, por la salud, protección, prosperidad de Margarita Curiel, Rosa Margarita, Darlene y Margarita, de Cire de Llanara, Darlene Miguel Peña Curiel y familia. A Jesús sacramentado y a la Virgen de la Altagracia, por la liberación y protección de la familia Castillo Abreu, a Jesús sacramentado del Arcángel Miguel, por la protección y liberación de Adrián Lima, el hogar de la familia Ramírez Lima y su negocio, Ana Amarante, Rafelina Hernández, Alexander Hernández y Lewin Valdés. A la Santísima Trinidad, por la protección y liberación de Nelly Vargas e hijos, a la Santísima Trinidad de Jesús sacramentado, a María Santísima, por liberación, sanación física y espiritual de José Joaquín Ventura Colón y la familia Colón Ventura. A Jesús sacramentado, por el ministerio, caminando sobre las rocas para que el Espíritu Santo les regale dones y carismas para servir. A Jesús sacramentado, a la Virgen de Fátima, a San José, a la Virgen Milagrosa, a San Benito, por la sanación, liberación de Fernando Santana y Luisiana Domínguez. Al Espíritu Santo, al corazón de Jesús, por la protección del retiro del día 8. Novenario, sexto día, Mónica Lucía Pichardo Candela, Henry José Padilla Cepeda, José Emilio Concepción Vázquez, Carlos Ramírez Báez, Irene Altagracia García, Clara Idilia Romero, décimo mes de Fausto Suárez y el 28 aniversario de Juan Rodríguez. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Muy buenos días, queridos hermanos aquí reunidos y los que nos acompañan a través de Super TV 55, Ave María TV, y por las plataformas de nuestra parroquia. Sean todos bienvenidos a esta fiesta eucarística desde la parroquia santuario, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Hoy celebramos la memoria de San Ireneo, obispo y mártir. Y la palabra, y en la palabra de Dios, hoy Jesús nos va a dirigir su mensaje a todos aquellos que están con sus corazones temerosos y desesperados. Él nos invita a tener la certeza de que Él siempre estará con nosotros. Con esa alegría de sabernos acompañados por nuestro Señor, damos inicio a esta eucaristía y recibimos a quien presidirá el Padre Jonés Jean-Baptiste y sus acompañantes. Cantamos. Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en mí, continuamente en ti Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo yo conocí Ese es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Es sana a los enfermos Echa fuera demonio Toma los vientos y la tempestad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos y hermanas En este día donde celebramos la memoria de San Ireneo Demos gracias a Dios por su presencia en nuestra vida para que podamos contemplar la alegría de vivir Al inicio de esta celebración eucarística Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor 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 ten piedad que otorgaste a tu Obispo San Ireneo la gracia de mantener en columna la doctrina y la paz de la Iglesia. Concédenos por su intercesión renovarnos en fe y en caridad, y trabajar sin descanso por la concordia y la unidad entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra, por eso lo castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya atendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompesta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetitará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseñame, Señor, tu santidad. Enseñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped. Ni ante ti puede estar el arrogante. Enseñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enseñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enseñame, Señor, tu santidad. Aclamamos para escuchar la buena noticia. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el evangelio de hoy nos presenta un escenario muy preocupante. Los discípulos en peligro de muerte se desesperaron. Pero ese escenario nos revela el poder, la omnipotencia de Jesús, con autoridad aún sobre la naturaleza. La tempestad calmada. Señor, sálvanos que nos hundimos. Es el grito de los discípulos, es el grito de todo aquel que se siente hundido en las tempestades de la vida. Es el grito de todo aquel que se siente apretado por el mal tiempo de la existencia. Esa voz es la voz de todo hombre o todo mujer golpeado, golpeada, por el viento contrario de la vida. El hombre sin fuerza, el hombre sin motivación, el hombre sin esperanza. Lo más interesante es que el cristiano no está solo. Nunca el cristiano estará solo. La suerte es que Jesús está, él está en la barca de nuestra vida, en la barca de tu vida, de mi vida. Y por eso nos dice el salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque suceda el huracán más peligroso en mi vida, nada temo, porque tengo a Jesús en mi vida. Jesús está en el centro de nuestra vida. Ese Jesús es ese hombre que resuelve, ese hombre presente y real en nuestra vida. Y ahí recordamos esa frase de ese gran santo que celebramos hoy, San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Es decir, Dios quiere un hombre que sonría a la vida, un hombre que celebre su existencia con alegría y entusiasmo, y el hombre en la visión de Dios, ese Dios omnipresente en la buena como en la mala. Ese Dios que nos tiende la vida, pero tenemos que descubrirlo a él como centro, como remedio, como salvador, como nuestro apoyo. Queridos hermanos y hermanas, a veces nos olvidamos de Dios cuando todo está marchando bien. Sin embargo, el verdadero cristiano se une constantemente a Cristo en todo momento. Pidamos a Dios que descubramos su presencia todos los días de nuestra vida, que así sea. Amén. 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 Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que este sacrificio que ofrecemos con gozo en la fiesta de San Ireneo glorifique tu nombre y nos impulse a nosotros a amar la verdad para que mantengamos intacta la fe de la iglesia y guardemos segura la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Ireneo, derramadas como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Freddy Breton Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección En su sexto día Mónica Lucía Pichardo Enri José Padilla Cepeda José Emilio Concepción Vázquez Carlos Ramírez Báez Irene Altagracia García Clara Idilia Romero Fausto Suárez Juan Rodríguez Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Ireneo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Pobre de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Pobre de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pobre de Dios, que quitas el pecado del mundo, hermanos y hermanas. Pobre de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Gracias. 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 Oremos. Por estos misterios que hemos celebrado con piedad, Señor, aumenta nuestra fe, y tú, que glorificas a tu obispo San Ireneo, por haber profesado su fe hasta la muerte, haz que sea fe, haz que esa fe nos justifique también. Gracias. 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 a Super TV 55, Ave María TV, por la transmisión de esta fiesta eucarística. Pasen todos feliz resto del día junto al amor de Jesús, José y María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.